La empresa Lear Corporation en su planta de Matamoros será una realidad su operación y funcionamiento. Directivos y personal de esta factoría que se dedica a la fabricación de arneses automotrices ya firmaron su compromiso de generar 4.000 empleos en esta población. En una primera etapa serán 2.000 personas a partir del mes de septiembre en el periodo de reclutamiento, autoselección y capacitación en las instalaciones del gimnasio de Matamoros, buscarán adiestrar a los futuros aspirantes al puesto que va desde la experiencia en ABA en arneses automotrices, ingenieros, líderes de grupo y técnicos con edades que fluctúan de los 18 a los 45 años de edad, según se informó de parte de Arnoldo Reséndiz, coordinador de la Comisión Divisional de Lear Corporation. Es correcto. Una empresa que tiene en todo el mundo 135.000 empleados y tiene presencia en 240 localidades en 35 países. En México tiene una importante presencia también y representa un importante negocio lo que son las operaciones mexicanas aquí en nuestro país y una planta que está en Honduras. Lear Corporation, sobre todo nuestra división, fabrica uno de los principales sistemas del automóvil, que es el sistema eléctrico. Y otra de las divisiones de nuestra compañía es división asientos. Esos dos principales productos o esos dos principales sistemas, pues tienen presencia en 350 vehículos en todo el mundo. Las principales marcas y en el caso de Planta Matamoros, que próximamente abrirá operaciones, fabricará arneses para la familia de Focus, de Ford y para la Jeep. Es importante resaltar que Lear en el mundo es una empresa diversa, es una empresa que tiene un enfoque, un enfoque a la gente, un enfoque fundamentado en valores que son lo que nos mueve, lo que mueve a esa compañía y un enfoque importante hacia la gente. Hemos sentado precedentes en muchas de las localidades, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, donde demostramos y estamos enfocados completamente en la gente, con prestaciones, con beneficios, con servicio a la comunidad, que es uno de nuestros valores fundamentales. Servimos a la comunidad por medio de diferentes instituciones, apoyando a comunidades, apoyando a instituciones educativas, apoyando hospitales y todas las causas que son las causas de la gente. Entonces, atendiendo a la pregunta, les agradezco antes que nada su asistencia, el haber respondido a este llamado, agradezco a Josué, Fomento Económico, a la gente de Comunicación Social, a Jordi Benítez. ¿Cuándo inicia operaciones? Para el 2017 estaremos iniciando operaciones. La idea es hacer un proceso durante todo el 2017 para empezarlo con la contratación del personal. Esa es la fecha que está proyectada. Esta empresa norteamericana tiene en existencia 135 mil empleos generados en el mundo, en 35 países, 19 mil trabajadores en nuestro país. Estos arneses automotrices son para vehículos de la marca Jeep, Mercedes-Benz, Focus. En nuestro estado de Coahuila existen plantas en los municipios de Saltillo, Ramos Arispe, Piedras Negras y ahora en Matamoros de la Laguna Coahuila. Se especifica que en el mes de septiembre, con la presencia del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, se instalaría la primera piedra de inicio de operación en cuanto a su construcción y funcionamiento de lo que será esta nueva factoría y que será una realidad para Matamoros. Fueron parte de esta rueda de prensa José Villanueva, gerente de recursos humanos de la planta Lear Corporation en Matamoros. José Maynes, gerente de relaciones laborales, con las imágenes de Jesús Enrique Originales Rodríguez y la edición de Sergio Antonio Hernández Vega reportó para TN2, Fernando Díaz de León Verdeja.